Entonces vamos al siguiente participante que es Zadagüeva. Zadagüeva, seguramente. ¿Cómo? Zadagüeva. Ah, anda. Exactamente. Ya está la imagen en la pantalla, ¿verdad? Ya. Pues mira, yo digo que Zadagüeva está perfecto. Es un atuendo típicamente de joven, de chaval, de escuela, de universidad. O sea, trae un suéter pre-print, su playera blanca, esa es perfecta. Es una playera sin estampados, sin patrones y sin marca por fuera. O sea, muy bien hecha su combinación. Una combinación exacta para el día y para sus actividades cotidianas tipo escuela o tipo el primer trabajo que no requiera un código de vestimiento determinado. El suéter está perfecto, la playera perfecta. El color de los jeans es un color de jeans para día. O sea, ojo, porque si quisieran usar un jean para noche o para un evento más formal, tendría que ser de color índigo o de color negro. Los azules claros, los colores claritos de los jeans son nada más para día y para cosas que no sean formales. Bien, eso es todo lo que puedo decirle, pero por lo demás, su atuendo está perfecto. Perfecto. Mira, David Martínez te dice, saludos don Richard, me acabo de integrar a la transmisión. Por usted me aprendí a atar la corbata. Ah, pues qué bien, felicidades. Qué bueno y además, no te aclaro, ahorita no podemos usar corbata por disposición oficial, ¿eh? Ojo, no te vayan a multar o te la vayan a caer, no te dejen pasar a algún lado por traer corbata. Pero la verdad es que la corbata siempre jugará un papel protagónico y siempre nos va a distinguir, particularmente porque ya muchos hombres deciden no usar corbata. Son muchísimos los que prefieren no usar corbata. Si nosotros usamos corbata, nos vamos a distinguir de una mayoría que no quiere usar corbata y ese es un punto a favor, particularmente si la corbata está bien elegida, es fina y está bien hecho el nudo. Ok, mira, Seba Gelbes te pregunta qué libros le recomiendas, pero aprovechando su pregunta vamos a mencionar que esta semana en Cripicracia hablamos de algunos cuentos de terror clásicos, de escritores clásicos como Alan Poe o... Y algunos... Claro, Seba, mira, entra Cripicracia porque en Cripicracia tenemos recomendaciones de lecturas interesantes, entretenidas, sobre todo las de terror, los tipos de Alan Poe. La verdad son buenas lecturas que además, como manejan muy bien el lenguaje esos escritores, vas a aprender a tener un lenguaje más fluido y un mejor vocabulario. Pero, ¿qué te puedo recomendar? Si te gustan las novelas de aventuras, lea Pérez Reverte. A lo mejor viste La Reina del Sur en la televisión, bueno, la novela es de Pérez Reverte y es mucho mejor que la teleserie, ¿eh? Y además, hay muchos libros de él que son excelentes, todos los del Capitán de la Triste. Estos, el de... El Puente de los Asesinos es una intriga del siglo XV y XVI. Muy interesante, muy bien hechas. Son novelas masculinas, son novelas para hombres. Sí, los temas son muy masculinos, igual de Pérez Reverte está esta serie de Falcó, Eva y Sabotaje, que es acerca de todo lo ocurrido durante la Guerra Civil Española, cómo se traicionaron, cómo vendían informes, cómo era el espionaje y cómo se manejaba el dinero fuera del presupuesto. De veras es muy interesante ese tipo de lecturas, que además está todo magistralmente escrito, porque Pérez Reverte fue un corresponsal de guerra. Obviamente le chillaron las balas junto a la oreja, siempre que estaba haciendo reportajes, le tocó estar en la línea de fuego y en la trinchera, de manera que sabe muy bien de qué está hablando. Ahí sí, ese es un autor que te puedo recomendar ampliamente si te gustan los libros de aventuras. Entonces, si quieres una lectura de primera clase, Shakespeare. No hay otro que sea mejor. Créeme, no hay mejor escritor que Shakespeare. Tal vez de Juan Rulfo, pero no, 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 no. Como Shakespeare no hay dos. Y de México, pues te puedo decir que tienes que leer Pedro Pará. Te tienes que leer. Ese es de Juan Rulfo y eso es de lo mejor que ha escrito en México. Eso es lo que te puedo recomendar por lo pronto, pero si quieres más ya sabes cómo contactarme en estilocracia.gmail.com y estoy para servirte. Ok, y también, mira, en Infocracia cada semana publicamos un artículo nuevo que nos llama la atención de análisis de la sociedad o de la realidad, de académicos, científicos, y te resumimos ahí varios artículos cada semana. Ojalá te puedas asumir. También pueden muy bien consultar Hipocracia, que es otro canal nuestro, donde hacemos sugerencias de temas, porque los vamos revisando, y además también vamos a tener audiolibros. Es decir, nosotros vamos a leer los libros, los vamos a resumir y se los vamos a narrar, para que no... porque muchas veces no tienen el tiempo de leer. Nosotros sí tenemos tiempo porque no dormimos. La verdad, dormimos cuatro horas al día. Entonces, sí nos da tiempo de hacer lecturas. Los vamos a leer para ustedes, los vamos a resumir, se los vamos a dar en calidad de audiolibros. Esos estén muy pendientes, porque van a estar en la pienda de Estilocracia, que es estilocracia.com. Ahí pueden entrar y encontrarlos, ya que los tengamos unidos. Pero por lo pronto en Infocracia pueden escuchar temas que les van a enriquecer su acervo cultural y que les va a dar a ustedes temas para conversar ampliamente con quien sea. Exacto. Mira, L. Martiné está conectado y nos saluda. Él siempre está participando y saludándonos en el canal. Saludos, L. Martiné. Saludos. La Martiné, perdón. ¿Perdón? Es La Martiné, perdón. O La Martínez, no sé cómo. La Martín. La Martín sí lo conozco perfectamente. Ok. De hecho, nos saludamos siempre con mucho gusto. Bueno, ok. Vamos a analizar el siguiente, que es el Outfit 10 de Alan Hidalgo. Alan Hidalgo. Miren, ahí tienen ustedes la foto. Yo a Alan Hidalgo le dije que, le dije en primer lugar que menos es más. Y les voy a decir por qué. Primero, porque una camisa negra le roba protagonismo a todo. Pero si a una camisa negra le suman una corbata demasiado vistosa, un pizacorbatas, un fistol en la solapa y la pluma insertada en el bolsillo del pañuelo, eso ya es demasiado. O ya es mucho. De todos modos, incluso dando, si ven la mezcla de colores, también es como mucho. Y yo creo que hay que hacer como protagónica una sola prenda. O la camisa, o la corbata, o el saco. Y no deben competir entre sí las prendas y mucho menos los complementos y los accesorios. Esos son complementos, ¿no? No pueden jugar papeles protagónicos. Y en este caso, en el caso de Alan, sí me permití decirle que, y sugerirle que, primero, las camisas negras por sí mismas ya son una declaración de estilo y no deben mezclarse con tantos colores y no deben mezclarse con corbata. De hecho, la camisa negra es mejor usarla incluso sin saco. En todo caso, mejor con una chamarra biker o una chamarra bomber de cuero o de algodón o una de mezclilla negra, pero que sea la camisa negra la protagoniza sin que haya una corbata y haya ningún otro complemento que distraiga. Porque ya de por sí, la camisa negra jala la vista, la jala y la fija. Y en este caso, no... Pues sí, si la camisa iba a ser la protagonista, ya no lo fue. Pero tampoco lo es ninguna de las otras prendas ni tampoco los complementos ni los accesorios. Sí les sugerí que deberás considerar a que menos, siempre será más. Y también se lo recomiendo a ustedes. Ok, perfecto. Vamos con el último. ¿Qué es? Einar.07 Exacto. No tiene problema. Einar está exacto en todo. Incluso el remangado de la camisa que es algo que deberás importar mucho. La forma de remangarse la camisa es muy importante. Un hombre con estilo la remanga tal como se ve en esta imagen. El reloj está perfecto. Los tirantes también. Si se fijan, trae tirantes, pero no trae cinturón. Así es como se deben usar los tirantes. Cuando se traen tirantes, cuando se usan tirantes, no se usa cinturón. Esa es una regla que nunca se debe romper. Y lo que trae es perfecto. Y además, como ya lo dije y lo voy a decir nuevamente, con una camisa blanca, siempre será una apuesta muy segura. Traigan lo que traigan. Perfecto. Pues creo que ya eso es todo, Ricardo. No sé si quieres decir algo más o ya terminamos. Ya terminamos. Les agradezco muchísimo su visita. A Martín, justo en verte. Y espero que nos veamos próximamente. Ya estaremos subiéndoles charlas charlas de la cafetería de Estilocracia. Les subimos dos y a veces tres por semana. Por ejemplo, eso es para platicar entre ustedes y yo. Esa sí es una plática personal mía con ustedes. Y sí me gusta que estemos ahí porque la conversación es amable, fluye bien y siempre andamos tocando temas interesantes de alguna manera. Espero verlos pronto y espero verlos en el canal. Y muchísimas gracias por su visita. Que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Amigo, ¿te gusta la literatura? Si eres un estilócrata, al menos entérate de qué autores son los relevantes para comprender la cultura contemporánea. Muchas de las películas pop y creepypastas que ves actualmente están basadas en cuentos de terror clásicos. Les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. Muchas gracias y por ahí los espero y los veo.